que pasa gente en youtube como están garrunos bueno les habla raúl garcía hoy es nuestra primera vez que vamos a salir en estos blogs nosotros hemos hecho muchas cosas muchos vídeos nos ha hecho vídeos de música y todo pero ahora vamos a hacer algo diferente por primera vez vamos a hacer blogs así que estén atentos aquí en garramundo todos los garrunos vamos a comenzar algo diferente que sabemos que te va a gustar esperamos que esto te guste que te haga reflexionar porque de qué van a ser nuestros blogs nuestros blogs van a ser como el tema de nosotros garramundo porque cuenta que este mundo está hecho garra ya ahorita la verdad la verdad está hecho garra por eso le pusimos garramundo recuerda desde adán y eva era el mundo perfecto y de ahí para abajo todo se destrozó a esto caín y abel caín mató a ver y empezó a ir a un desastre y de ahí no vamos para abajo y toda la sociedad se destrozó se deshizo pedazos se hizo garras ahora estamos peor no puedes salir a la calle ya no puedes salir con tranquilidad no puedes dejar tu casa sola no puedes dejar las llaves en tu carro no puedes dejar un vidrio bajado y menos la puerta abierta hay gente que no puede hacer ni alto en los semáforos porque le roban le roban ahí la bolsa y todo es un desastre este mundo está hecho garras así que de estos serán nuestros blogs de lo que vives en este mundo pero de una manera diferente por sale el semana estaremos haciendo un blog diferente bueno ya basta de tanta plática ya me conocen yo soy raúl garcía y vamos a comenzar con el tema de hoy que el tema de hoy es es un buen tema que no se acuerda todos tenemos papás oye me acuerdo a mi papá era mexicano claro pues era mexicano bueno es mexicano todas vive saludos papá este es mexicano y yo me acuerdo cuando estaba chico oye hay cosas bonitas que se acuerda uno hay cosas de todo tipo de cosas viven en la vida pero yo me acuerdo cuando estaba chico que mi papá me decía mi hijo acuérdate de que ahorita que salga lávele las llantas al carro por favor agarre jabón y el cepillo que compré y se las lava y bien talladitas para que brillen pero para que las puras llantas para que le voy a lavar las puras llantas apá como que para que me gusta traer las llantas negras que se vean negras las llantas tallenle que se vean negras las llantas oiga los ponen a hacer unos cosas que ya ven las llantas ay dios mío bueno hay otra cosa que cuando los papás llegaban a la casa un papá mexicano llegando a la casa wow era algo yo me acuerdo estaba chiquito iba a la casa de un amigo y cuando llegaba y cuando yo llegaba a jugar con él de repente la mamá le decía que llegó su papá y se asustaba ponía una cara creo que llegó tu papá una cara que no te puedes imaginar yo veía esa cara wow pues qué pasa quién es su papá oiga y esa cara era cuando se portaba bien que hubiera visto usted la cara cuando se portaba mal hombre estaba asustado o sea paniqueado y yo decía pero por qué le tiene miedo a su papá ¿Acaso su papá no es de este mundo? ¿Qué es eso? nada que ver ¿Acaso su papá es el ropabejero? ¡El ropabejero! ¿O su papá es el coco? Mira niño si no te portas bien te va a llevar el coco nunca lo pensé no no ya sé su papá era mexicano eso es lo que pasaba su papá era mexicano y el caso es que todos los niños le tienen miedo a su papá porque es mexicano solo porque es mexicano aunque no lo creas solo porque es mexicano le tienen miedo el caso es que cuando llega el papá hay que agarrar las bolsas de mandado hay que quitar los zapatos hay que quitar el casitín hay que hacer muchas cosas porque es mexicano ¡Llegué! ¡Toma! ¡Llévala esas bolsas a tu mamá! ¡Pero muérese! ¡Tráeme una bolsa, una botella de agua! ¡Tráeme el control de la televisión! ¡Quítame los zapatos! ¡Quítame los zapatines! ¡Dale un pasaje! ¡Ándale! Pero te tengo una buena noticia si tu papá fuera francés si tu papá fuera ruso o americano todo sería diferente ¡Hola, Isshira! ¡Mamá! ¡Ay, ya ven! ¡Sira, mamá quiero ser a Dios! ¡Uy, no, 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 no! ¡Mamá, mamá! ¡Dé, camina! ¡Dé, ya! ¡Hola, Tiki, mamá! ¡Dé, ya! ¡Dé, ya! ¡Dé, ya! ¡Dé, ya! ¡Ah, Tiki, mamá! Así que si tú estás viendo y tu papá es mexicano resígnate porque así son todos los papás mexicanos ya no hay escapatoria ya no hay remedio te tocó papá mexicano se quedó así ya no hay manera de cambiarlo a menos bueno, a menos que que no, no es cierto no hay manera de cambiarlo no hay manera de cambiarlo ya te quedaste así ya no hay manera de cambiarlo te arruinaste papá mexicano oye, lo que me gustaba a mí los sábados era lo mejor que había de toda la semana los sábados ¿quién no veía caricaturas los sábados? todos veíamos caricaturas los sábados en la mañana hasta nos juntábamos todos los niños para ver las caricaturas o si no hasta solo yo las veía hasta solo ponía caricaturas todo el día pero lo malo es cuando le tocaba descansar a tu papá oh Dios mío se acabaron las caricaturas hoy no voy a ir a trabajar hola ¿dónde andas? ¿trabajaste? ¿trabajas mañana? ¿mañana? no sé ¿por qué? no nomás o sea que no sabes si mañana sábado vas a trabajar no sé todavía eso ya me dicen siempre hasta el viernes o sea ahora en la salida ¿de qué? vengo mañana o algo órale ven otro papá mexicano y ahorita los niños de él están temblando que no saben si va a descansar el sábado o va a trabajar ay mi papá va a descansar yo no sé qué va a pasar ay Dios mío señor que trabaje que trabaje Dios mío por favor que es ese milagro que trabaje mi papá ¿cómo que es sábado? es sábado hay caricaturas todo el día y descansa tu papá y uno está re gusto viendo las caricaturas pero de repente a ver niño ya tú la cobran las caricaturas sigue el hut a ver otra cutral te voy a azteca y el caso es que no solo lo quita sino que lo agarra de mesero mijo tráeme una soda mijo pásame el control de la tele mijo pásame las papitas que están allá pásame pásame algo de ahí de la mesa lo que sea algo para comer o algo que pero todavía lo hicieron con esa amabilidad pero no es mexicano tu papá no lo hace con esa amabilidad vete chaval voy a tráñame una soda o sea que juegan tráñame un plato a lo mejor porque ya necesito potasio rápido ándale ándale muévase muévase quiere que lo corte la pan ándale 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 vámonos voy a leer oiga y es sábado el sábado después de que lo quitó de ver las caricaturas que no lo dejó ver su programa favorito todavía le dice mijo ahorita que ya se está metiendo el sol para que salga y le lave las llantas al carro mijo oye yo me acababa llantas de los carros mi papá tenía que comprar llantas por mes me las acababa pero si tu papá es mexicano te va a poner a lavar las llantas Kenneth este lávale las llantas al carro otra vez si otra vez lavaselas bien lavaditas a laven a laven y al carro a las dos a las dos se los lavas ok ya deje esas llantas pobre llanta ya sin alambres ya todos los alambres salidos por todos lados ya olvídese las llantas yo nunca vi a mi papá que lavara el carro yo nunca vi a mi papá que lo limpiara por dentro nomas puro llantas y llantas y llantas me acababa las llantas mi papá tenía que comprar llantas por mes porque se acababan y ya para tener contento al niño después de que le lava las llantas que es lo que hace todo papá vamos a echarnos una cascarita oiga fútbol 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 cascarita otro fútbol todo en la tarde como si fuera premio para el niño fútbol vamos a jugar fútbol oye mijo las dejaste bien negras dejaste bien negras esas llantas vamos a echarnos una cascarita como premio vámonos oiga y deje usted jugar puros cañonazos le tira al pobre niño cañonazo y cañonazo oh come on quítate 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 come on oye y en la noche llega el compadre y qué es lo que hacen a tomar esas oiga parte que todo el día no lo podían aguantar ahí todavía se pone a tomar más insoportables se ponen por favor piensen que se ponen más insoportables oye y todavía como llegan con el compadre hasta enojados todas le dan de moquetes a la esposa pero vengo oye y los hijos papá papá que me trajiste que me trajiste que le va a traer puros trancazos detrás de los pobres niños quítense ayer 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 hazlo diferente haz las cosas diferente hay que recuperar esas costumbres y vivir una vida feliz sobre todo tus hijos le doy gracias se acabo este blog hasta aquí lo dejamos le doy gracias a todos los que nos están viendo gracias por acompañarnos gracias por meterse a ver en nuestros videos acuérdense que nos pueden ver aquí en facebook le puedo hacer clic aquí le puedo hacer clic aquí para vernos en facebook le puedo haceres clic acá para elevator decir a twitter y seguirnos en facebook y en twitter la próxima semana tendremos un nuevo blog diferente que te va a cantar que te va a gustar Péguenlo en su Facebook, péguenlo en Twitter, péguenlo en la dirección, mándenlo a sus amigos Así que garrunos, los dejo por esta semana, nos vemos la próxima semana, primero Dios Ya saben, gracias por vernos y que Dios les bendiga Hasta luego O sea que no sabes si mañana sábado vas a trabajar No sé, es la vida Eso ya me dicen siempre el cable Hasta el viernes, o sea, ahora en la salida O sea, que venga mañana o algo Órale Ven, otro papá mexicano Hello ¿Por qué me acuerdas? No, se colgó solo ¿Por qué has terminado en un plano? ¿O qué? ¿Quieres hacer algo o qué? No, pues por eso te he preguntado a ver qué